Música Feliz Navidad para todos Que este día esté lleno de mucha alegría, de mucho gozo Por la palabra encarnada, por el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros Del Evangelio de San Juan En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio junto a Dios Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada cuanto se ha hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él No era Él la luz sino el que estaba y daba testimonio de la luz El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo En el mundo estaba El mundo se hizo por medio de Él y el mundo no lo conoció Vino a su casa y los suyos no lo recibieron Pero a cuanto lo recibieron le dio poder de ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón Sino que han nacido de Dios Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de Él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Se ha puesto delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha dado a conocer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este día de Navidad Nos cae bien contemplar esta palabra de San Juan El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y nos viene a la memoria El acontecimiento salvador Que desde los inicios Siempre se estuvo preparando en el pueblo La llegada del Mesías Y en María Santísima Se hace realidad Esta cercanía del Dios con nosotros El objetivo de la encarnación El objetivo de la encarnación lo sabemos Es la salvación del género humano En este día de Navidad Agradezcámosle al Señor Que ha venido Para ayudarnos Para salvarnos Para sacarnos del mal Del pecado Hoy necesitamos abrir Como María Santísima Nuestro corazón Para que esta palabra Se siga encarnando Es una palabra Que va creando Nuevas formas de ser Además de lo humano Que todos Tenemos Estamos constituidos Por la carne Engendrados Para vivir Pero también Engendrados Por el bautismo Y por esta palabra Para tener vida Y vida en abundancia Que este tiempo De la Navidad Renueve en nosotros Nuestra fe La esperanza Y la caridad Que María Santísima Nos acompañe Y nos anime Dios los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Feliz Navidad Para todos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo